Y hablamos ahora de la provincia de los Yariquíes, donde en Barranca Bermeja, su capital, los habitantes del puerto petrolero se encuentran preocupados por la situación que vive un grupo de manatíes que habita las orillas del río Magdalena. Ellos le piden intervención urgente a las autoridades, pues temen por la vida de esta especie. En el Caño del Totumo, corregimiento de San Miguel del Tigre, en promedio de 30 manatíes padecen los rigores de la sedimentación y la falta de alimento. Aseguran que están comiendo madera. La temática es que los animalitos no tienen comida, están aguantando hambre, están en una parte seca, donde no tienen casi agua ya para ellos refugiarse. Están bastante delicados ahí, porque aquí se les hizo una tapa, son ahí en el Caño, porque desagua, para que ellos estuvieran agua, pero ya se les está también consumiendo toda. Aún así, don José, en conjunto con otros trabajadores, cortan pastos para llevarle alimento a estos ejemplares. Están pasando hambre, se les está secando la poza y hacemos un llamado a las entidades que tengan que ver con esto, como es con Magdalena, con Antioquia, que le hagan la visita y que de verdad se apersonen de lo que está pasando acá. El cambio climático y el nivel del agua afecta a esta especie. Está incidiendo en este proceso de alimentar una acción que es mínima para la supervivencia de ellos. Pero más allá de esa acción, hay que hacer un proceso de restauración de la Ciénaga del Danubio y hay que hacer una acción de largo plazo también para recuperar el hábitat de esos animales y que ellos puedan asegurar una vida más larga en este espacio. El deterioro y las condiciones del ecosistema ya no garantizan la presencia y supervivencia de estos animales en la Ciénaga.